Todos tenemos rutinas o hábitos, cosas que hacemos todos los días de forma consciente o inconsciente. Por ejemplo, el 95% de las personas tienen las siguientes rutinas. Se levantan por la mañana, se duchan, desayunan y toman el transporte público para ir a trabajar. En la tarde vuelve y se repite el proceso. Vuelven a tomar el transporte público para regresar a la casa. Comen algo y después se van a ver televisión hasta tarde y se acuestan a dormir. Al siguiente día hacen lo mismo, las siguientes semanas hacen lo mismo, el siguiente mes lo mismo y el siguiente año lo mismo y así sucesivamente por el resto de sus vidas. Observen que ninguna de estas rutinas tienen que ver con el dinero. Pero a pesar de ello, muchas de nuestras rutinas y hábitos que no tienen que ver con el dinero, afectan de forma significativa nuestra prosperidad. Y a esto es a lo que me referiré a continuación. Primero, ve mucha televisión. Haga por favor estos números. Se ha calculado que una persona normal ve en promedio 3 horas por día de televisión. Unos días puede ver únicamente una hora, pero otros días, por ejemplo los domingos, pueden llegar a ver 8 horas o más horas de televisión. Pero en promedio son 3 horas diarias de televisión. 3 horas diarias de televisión multiplicado por 7 que son los días de la semana, nos arrojan 21 horas semanales de televisión. El mes tiene 4 semanas, así que 21 multiplicado por 4 nos arrojan 84 horas únicamente viendo televisión. Por su parte, el año tiene 12 meses, así que serán 84 horas multiplicado por 12. Esto nos arroja como resultado 1,008 horas de televisión durante el año. Hagamos el cálculo con una década, es decir, con 10 años haciendo esto. En este caso serán 1,008 horas por año de televisión multiplicado por 10. Esto nos ofrece un resultado de 10,080 horas viendo televisión, única y exclusivamente dedicados a la televisión. Son 10,000 horas viendo noticias, asesinatos, robos, corrupción, guerras, extorsiones y crisis. 10 años, 10,000 horas bombardiendo nuestra mente con noticias tóxicas. 10,000 horas viendo Rambo, Rocky o Terminator con sus respectivas secuelas. Son 10,000 horas viendo fútbol, la Champions League, la Europa League, 10,000 horas viendo la Copa, la Recopa y la Recontra Copa. Si te quejas mucho por dinero, si vives en un barrio y en una casa fea. Si por tu pobreza tus hijos van a un colegio de porquería, donde se exponen a los malos ejemplos y a los malos vicios desde pequeños. Si tu esposa hace 5 años no tiene con qué comprarse unos calzones nuevos y si con todo y eso todavía pasas largas horas viendo televisión con la excusa de querer olvidarte de los problemas, entonces no tienes perdón de Dios. Segundo, duermen demasiado. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas con dificultades financieras que me dicen cosas como lo siguiente, Angelo, es que mi hobby es dormir y descansar. Y mientras dicen esas tonterías, solo pienso en lo siguiente, vean a este. Y lo único que me provoca hacer es decir que pase el siguiente. Todos tenemos derecho a gustos y hobbies diferentes, pero siempre debemos tener en mente que la pobreza no es producto de la falta de oportunidades, es producto de la suma de horas mal utilizadas. Analice a toda la gente pobre que tiene alrededor suyo, analice y reflexione acerca de sus gustos, sus costumbres, sus hábitos y sus hobbies y entenderá de lo que hablo. Yo pude salir de pobre porque en las noches llegaba cansado de trabajar todo el día para otro y comenzaba a trabajar para mí, a trabajar en mis proyectos. Igual hacía con los fines de semana y con los días feriados. Por favor, tatúese esto en la frente. No tenemos derecho a descansar mientras vivamos en la pobreza y nuestras familias vivan en la miseria. Tercero, procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Es aplazar, aplazar, aplazar y aplazar. Especialmente aplazar aquellas cosas que son duras de hacer, pero que son necesarias para prosperar. Los fracasados tienen el hábito de hacer aquellas cosas que son fáciles y que ofrecen recompensa en el corto plazo. Por lo tanto, evitan hacer las cosas duras y que no ofrecen beneficios inmediatamente. A las personas exitosas tampoco les gusta hacer las mismas cosas que a los fracasados no les gusta hacer, pero las hacen porque entienden que son importantes para lograr sus metas. La gente exitosa hace lo que tiene que hacer, aunque no lo quiera hacer. Aplazar dos horas o cuatro horas, comenzar o terminar un proyecto simplemente porque comenzó el partido o la telenovela. Eso es procrastinar y es un típico hábito de los fracasados. Cuarto, ser negativo. Acabas de conocer a alguien e inmediatamente te comienza a hablar mal del país, de la economía, del gobierno, del jefe, de su empresa y de su familia. Cuando los escucho hablar, en lo único que pienso es en lo siguiente, esta persona está muy untadita de caca. Las personas negativas y tóxicas tienen el hábito de empuercarlo todo. Por este motivo, por su vocabulario y por la forma en la que se expresan las personas tóxicas, espantan a las personas positivas como yo. Las personas tóxicas únicamente atraen a otras personas tóxicas. Es igual que cuando observas una sala solo para fumadores en el aeropuerto. Los ves y sabes que todo el lugar huele a mierda. Perdonen la expresión. Si estás mal y te preguntan cómo estás, contesta siempre algo como lo siguiente. Me encuentro bien y tendiendo a mejorar. Si respondes así a todo el mundo, no estarás mintiendo. Porque realmente así es como quieres estar. Recuerde que a nadie diferente de su madre le interesan sus problemas. Pero por el contrario, a todo el mundo le importa saber cómo usted les puede ayudar a resolver los de ellos. Ayúdenles. Sea útil. Sea positivo. Sea constructivo. El solo hecho de responder de esta forma le puede cambiar la vida. Era lo mismo que yo respondía incluso cuando por dentro sabía que las cosas no podían ir peor. Siempre respondía. Estoy bien y tendiendo a mejorar. Estoy genial. Estoy espectacular. Me va fantástico. Y quinto, no aprenden nada nuevo. Cuando hablo de aprender me refiero a aquel tipo de conocimiento que tiene un uso práctico. Es decir, que nos ayuda a resolver problemas concretos y tangibles. Y que por lo tanto nos ayuda a aumentar nuestro valor. La gente que lleva 10 años ganando lo mismo es el mismo tipo de gente que lleva 10 años sabiendo lo mismo. Llevan 10 años sin leer libros, sin asistir a seminarios, sin conocer y hacerse amigos de personas que son mejores que ellos. Llevan 10 años sin crecer la mente, sin pensar en algo nuevo y sin hacer algo nuevo. Es el tipo de personas que lleva 10 años sin hacer las preguntas correctas. 10 años actuando como zombies, 10 años como vegetales o como muertos en vida. La felicidad es crecer y si no estás creciendo entonces estás decreciendo. Ya se está terminando septiembre del año 2016 y por lo tanto ya casi terminamos este año. Quizá usted sea de esas personas que continúa ganándose el mismo miserable sueldo que se ganaba el primero de enero. Hágase por favor las siguientes preguntas. Si la respuesta a todas estas preguntas es no, entonces ya sabes por qué estás, cómo estás. Ninguno de los 5 puntos anteriores requieren de nuestra parte tener dinero o haber nacido en cuna de oro para ponerlos en práctica. Lo único que se necesita es tener cojones. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.